. . , . . . . No lo podes salir, además, encerrado. Qué rico. Qué rico lo hace. Siente difícil. Siente difícil. Sí. Tiene que tomar una tila. ¿De dónde va? Sí. Al otro lado, ¿no? ¿Están o qué? Vale. Cuidado. Puedes dejarles entrar en... Ah. Llevar al def oeste. Ahora cuando plante me decís y le igual baneo. La brava estaba por bridge antes. No, la brava estaba por escalas de mí. Es como el día de la marmota esto, eh. ¿La brava? ¿La veis? Fuente, fuente, fuente. Entra por el bridge, igual que el termo. En el tempo. Bien, cinco. Planta, con dos huevos. Planta, con un sitio. Corre. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí. Ahí, 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 dron. Joder, esto... El día de la marmota, eh. La ronda... Madre mía, la partida anterior pasó lo mismo, eh. Yo creo. Internamente lo mismo. Hay vídeos para la semana, sí. Vais a aburriros a ver frontera. Oye, ese dron. Not funny. ¿Qué hace el redder con el escudo ahí? ¿Qué armas cunde meterle cañón ampliado? Las que controles tú bien el recoil. Si no controlas bien el recoil, quítaselo, ya está. Frost caveira suele compensar porque no tienen mucho recoil. Pero vamos. Le bajaron el daño al cañón ampliado. Ya no está tan fuerte, eh. Como antes. Voy a jugar en B, yo creo. ¡Aaah! Eh, han droneado... Una rama. Coño. Joder, justo me estoy recargando. Bien mal. Fuf. Tío, coño. Está furfeando. Coño arriba. Zampo Kapkan en... No. Joder, me cargué la cámara. Joder. ¿Dónde, dónde? Te digo ahora. Ah, que lo has matado. No, no te digo. No hay K. Hay uno que debe estar muy tocado, eh. Bueno. Pero han abierto la hatch. No. Ahora sí la abren. Pasaporte. Pasaporte. Me quedo yo el de hatch. Mata a todo el de pasaporte y ya está. Tienen que plantar. No he visto, ¿no? Sí. ¿Por qué corres? No corras en un clutch. Bueno. Ey, si no corras en un clutch, tío. Vaya fallo ha tenido. Pues mira, si quieres una así más o menos sencillote... Ah, y es que habéis hecho un montón de agujeros. Pues déjate una aquí. Uy. Espera, que los pins se ponen... ¿Me puedo poner pins? Aquí. Coño. ¿Me avisas tú o lo miro yo? Sí, pero lo miro yo. Ah, no hemos cerrado la hatch. Voy. Dale a esa, voy a la otra. Uy. Me falta un refuerzo. Bueno, pues... Bueno, pues... Si es que la cámara no sé por qué no pinea bien. Está medio bujo. No, no. Vamos a ir. No, no. Vale. Vale. Venga. Me cuesta un poquito cada puerta, ¿sabes? Para que estén todos. Hielas también se están comiendo. Vale, bueno. No dronean nada a esta gente. Les está pasando una factura. ¿Dónde está? Hostia, qué táctico te veo, ¿eh? Eso no se... Es táctico el Aymar, ¿eh? No me dices nada porque tengo que ponerme a pensar. Si no me pongo una así palancia. Si, si, tiene que estar de Vigil. Oye, ¿qué coño le pasas a Zan? Está abajo en... La última vuelta. Ah, eso está limpio, Sofé. Puedes abrir aquí. Y... Aquí. ¿Husiste Claymore, Reder? He sacado uno de luces. Vale, si abres aquí... Tenemos que coger primero CCTV, chicos. Si cogemos lo que no es CCTV. Eh, main, main, main. El Vigil está por main. ¿Aquí puede plantarte? El Vigil no está más sobre su aguada. Puede plantar, Reder, ¿eh? Se ha colado aquí. Si le traes el Defo... Tráelo aquí, tráelo aquí. Muerto el Bandit. Ya está, podéis abrir. Está muerto, ¿no? Si, el Grinch no abre. Entonces no abrí. No hay C4. Lo que pasa es que hay impactos para los escudos de la OSA. ¿Puedes abrir la ventana? Yo plantaría donde la OSA. Abrimos ventana de... Vale, un momento. Dejar el Defo ahí en la escalera que lo pille. Y... Y cógete a la ventana de... Uy, acabo... Estoy viendo ahí... Una cabecita. Que ha piqueado. ¿Han roto abajo el suelo? Estoy seguro ahora. Ah, ya lo tienes. Lo tienes, eso es. No sé si se te han roto el suelo, ¿no? Si. Se lo han roto el suelo no se va a poder. Si te lo han roto no se puede, eh. No hay nadie abajo. No hay nadie abajo. No hay nadie abajo, no hay nadie. Joder, mira que le pregunté si había puesto clima. No hay nadie abajo. Mira, planta, planta. Tienen impactos. Buena. Me puse así y lo que pasa es que Lo quitaron Qué buena, tío Qué cojones, qué Creí que la zami estaba Que está más atrás, ¿verdad? Pensé que la zami estaba Madre mía GG Rompimos la maldición BeGamer, ve, pa' ti Muchas gracias Ojo, ¿eh? Poco se habla 7-0, me he hecho ya La partida perfecta